¿Qué tal? Bienvenidos a PSOE Noticias 2.0. El PSOE sigue apostando por la necesidad de alcanzar un gran acuerdo parlamentario de cara al trascendental Consejo Europeo de finales de junio. Los socialistas dicen que apoyan al Gobierno para que este defienda en Bruselas la necesidad de un cambio de rumbo en la política económica europea a favor del crecimiento y del empleo. Además, el líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba cree que este acuerdo europeo podría ser el primer paso para alcanzar un gran pacto nacional para salir de la crisis, que es lo que necesita nuestro país. Mientras tanto, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha mantenido encuentros con líderes socialdemócratas europeos como el presidente del Partido Socialista Alemán, Sigmar Gabriel, con el que ha coincidido en la necesidad de un giro en la política económica europea. Precisamente en Ferraz han coincidido esta semana los responsables de comunicación de los partidos socialdemócratas europeos en una reunión en la que han puesto en marcha su estrategia de comunicación de cara a las elecciones europeas de 2014. También estos últimos días los socialistas han vuelto a exigir la retirada del plan del ferrocarril que prepara el Gobierno y que supone el recorte de servicios básicos para muchos ciudadanos. Y por otro lado, se ha hablado mucho también de violencia de género y de igualdad. El PSOE ha presentado esta semana en el Congreso una proposición de ley para reforzar la protección de los menores en los casos de violencia de género. Vamos a hablar el señor Rajoy y yo con toda seguridad. Vamos a hacerlo antes del Consejo Europeo porque tenemos la voluntad de acordar la posición española y por tanto de que el presidente de Gobierno vaya con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios, ojalá de todos, desde luego del Grupo Parlamentario Socialista. De paso le quiero decir que no se trata de establecer un acuerdo solo entre el Partido Popular o el Gobierno y el Partido Socialista, que vamos a tratar lógicamente de que el acuerdo llegue al mayor número de grupos de la Cámara. Desde el Partido Socialista exigimos al Gobierno de España la retirada de esa chapuza que es el plan ferroviario que tiene presentada la ministra de Fomento. Es verdad que cuando lo denunciamos la ministra de Fomento dijo que no iba a quitar las estaciones. Bueno, ya sabemos que el modelo del PP es el de aeropuertos sin aviones y el de estaciones sin trenes. Pero lo cierto es que se quitan trenes, se quitan servicios y eso afecta mucho y muy especialmente a muchos ayuntamientos. La proposición de ley lo que pretende es que los jueces tengan más instrumentos para tomar medidas de protección de los menores, que tenga que ver con la custodia, con el cuidado y la atención, con el régimen de visitas, con la prevención del contacto de los menores, con el agresor. ¿Por qué sabemos que los menores son víctimas potenciales en los hogares en los que hay violencia de género? La igualdad es el tema central del diálogo que el PSOE celebra este fin de semana en Sevilla, el quinto de los grandes encuentros preparatorios de cara a la conferencia política del mes de octubre y que demuestra que la igualdad de género sigue siendo una prioridad en la agenda socialista. El objetivo es incorporar la igualdad en cada una de las propuestas que ha hecho el Partido Socialista, en la propuesta sobre mejora de la democracia, sobre creación de empleo, en la propuesta de fiscalidad, en la propuesta sobre el modelo de bienestar que queremos y el modelo también de libertades, que debe de ser un modelo de libertades para las mujeres también. Por lo tanto, el objetivo es incorporar eso que queremos las mujeres, que tiene que ser el proyecto global del Partido Socialista para este país. La semana que viene más información aquí en PSOE 2.0. Gracias por seguirnos una vez más y hasta entonces.